Lo picante, 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 lo picante. Bueno, señoras y señores, de inmediato entramos en el segmento siempre esperado por todos nuestros amigos televidentes de Sábado Extraordinario. Estamos ya en el segmento de los picantes. Adelante nuestro hermano Villalobos. Ahí. Ok. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, señoras y señores, de inmediato recibir con un aplauso a Richard Hernández. También la presencia de este talento hermoso, el toque femenino de los picantes, ella es Yelidad Mejía. Gracias, Domingo. Buenas tardes y bienvenido al Veneno. Y también, pues, otra figura que da connotación especial a este segmento es mi hermano Gary Acosta. Bueno, ellos nos van a informar sobre todo este mundo del espectáculo, la parte chismográfica, la parte... No, no, más corrección. Chismográfica no, son informaciones de la entretenimiento. De todo un poco. Pero ustedes nos salpican muchas veces de cosas muy personales y esas cosas. No, porque después me ponen la etiqueta de chismoso y lo que menos quiero es eso. Y tú no eres chismoso para nada. No, para nada, Richard Hernández, el chismoso. Los chismosos aquí son ustedes dos. Vamos a arrancar con un chisme y es que esta semana a Lisbeth Santos... ¿A quién? A Lisbeth Santos. ¿Qué pasó con Lisbeth Santos? Mi amiga. Le cayeron como la conga a Lisbeth Santos. ¿Pero por qué? Resulta que ella estaba en una actividad de una marca, de una fiesta navideña, junto a otros colegas comunicadores, Juan Carlos Pichardo Jr., Raeldo, y Carolina Aquino, junto a ella. ¿Qué pasa? Se hizo viral varios videos donde el personal del público, que estaba haciendo parte de la fiesta, la grabó en cierto estado de embriaguez. Espérate, 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 espérate. Ah, no, 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 no. Por Cristo. Pero por Dios. No, no, eso es una investigación periodística. Bueno, la tuvieron que sentar, cargar, llevar aquí y todo demás. Y ella hizo un escrito en sus redes. Ajá. Porque ella también es humana. Pero espérate, espérate, espérate. Pero por Dios. Pero ciertamente. Pero por Dios. ¿Cuál es el problema? Si todo el mundo bebe. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Todo el mundo bebe. Todo bebemos. ¿Cuál es el problema? Pero. Estaba trabajando. ¿Qué cosa? Ya había terminado. Ya había terminado y estaba celebrándote. No, 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 no. Muchísimas veces no te invito yo aquí arrastrándote. Permiso, permiso. Ustedes son muy venenosos. No, te voy a decir cuál es el problema. No había terminado. Ustedes le gusta hacer daño. Si a ti una empresa privada o pública te contrata para que sea maestra de ceremonia o animes una tarima. Como profesional, tú tienes que hacer tu trabajo. Tú no puedes ir a una tarima. Respeto al público. Perdón. No. ¿Quién te dice a ti que no estaba haciendo su trabajo? Usted está trabajando y se le está pagando un dinero para eso. Otra cosa. Luego ella hace un escrito. Yo estoy pensando que se va a excusar porque lamentablemente le hiciste mal, Lisbeth. Dice que no, que la crucificaron como crucificaron a Britney Spears. A Paris Hilton. ¿A quién? A Paris Hilton. ¿A quién? A Paris Hilton. Britney Spears. Hizo un collage con la imagen de Lindsay Lotham, Paris Hilton, Kim Kardashian, Whitney Spears. Ustedes de nada han dado un bochinche. No, no, no. Porque ¿qué tiene que ver? Que tú tomas un par de tragos. No, no, no. Tú estás haciendo una actividad. Pero déjenme hablar. El problema aquí es lo siguiente. Antes de que Lisbeth Santos publicara este escrito en sus redes sociales, personalmente hablamos por teléfono. Me mandó una nota de voz de tres minutos. Me dijo que no iba a hablar sobre el tema. Yo se lo recomendé. Le dije, mira, no lo batas más. No lo pides, exacto. Porque es peor y la gente te va a atacar mucho más. Porque tú fallaste. Faltaste. Estabas trabajando. Ya lo reconoce. Estaba muy apenada. Ahora bien, cuando yo veo que ella comparte este escrito donde él se compara o hace una comparación con Kim Kardashian. Pero ella es una superestrella. Ella es una superestrella. Pero una figura. ¿Qué tal por qué ella dio aquí y no la quiero reconocer? Kim Kardashian se hizo famosa por un video pornográfico. Entonces creo que ahí las comparaciones. Muy buena actuación, por cierto. Sí, verdad. Y le ha sacado muchos resultados. Ah, lo viste. Y creo que Lisbeth Santos no debió estar escribiendo. Y si ella iba a hacer un escrito, era disculpado. Suficiente. Lisbeth, mi amor, qué bueno que hayas disfrutado de esa fiesta. Eso le ha pasado a cualquiera. Yo a Richard más de una vez lo he tenido que sacar arrastrado. Muy bella, Lisbeth. Vamos, vamos, por favor. Se vio muy mal. Oye, la roca de Francisca Lachapel. Bueno, ya Francisca tiene su príncipe azul. ¿Y a quién le importa eso? A mucha gente que la sigue. Al país puede ir al país. Bueno, hay un talento dominicano. A mucha gente que la sigue, que cerca de dos millones de seguidores. Al mundo. A mí no le importa. Domingo está muy hater. Domingo, eso es un mensaje de previsitación. Pero lo que pasa es que esta gente se debe nutrir de las banalidades, de lo intrascendente. Usamos los problemas que hay en este país para tú venir a hablar. Para el Sevilla de la República, nosotros no estamos para eso. Pero Francisca es un ejemplo a seguir. Bueno, la información es la siguiente. Francisca se comprometió en Dubái. Está bien. Qué fina. Según ella, con una canción, porque Francisca como que tiene el odio muy fino últimamente. Se estaba atiendo bien este carnero en agua. Ella ahora escucha el italiano que es el novidente. Bocelli. Andrea Bocelli. Ahora es con esas canciones que ella se enamora. Pero hay una pregunta. ¿Pero cómo que ahora? ¿Y qué tiene? Perdón. No, me sorprendió. Ah, bueno. Pero si tú, porque tú te enamoras con canciones del alfa, quiere decir que no puede ayudar a una bocelli. Una pregunta. Imposible. Es porque Francisca se casara en Dubái. No se ha casado. Se comprometió. Se comprometió. Se comprometió. Va a bajar la priva del dólar en la República Dominicana. Pero es que esa no son noticias que a nosotros no nos conciertes. Eso no nos conciertes. No nos conciertes. Bueno, el detalle es que se trata de Francesco Zampona. Es un italiano. Es hijo Zampona, mi amor. Es hijo de unos empresarios italianos que son dueños de una empresa de aceite de oliva. Él hacía Miami. Sí, ese es el niño el que conquistó el corazón de Francisca Lachapel. Tiene 29 años, igual que ella. Ella fue muy inconsecuente con su ex pareja dominicana. Al final ella logró lo que... Que después que se pegó lo votó. Al final, sí, estoy de acuerdo contigo. No, no, no. No, no, no. No me parece. Lo votó. Dillard, me extraña porque es una banalidad. Bueno, lo votó. Domingo, y lo peor de todo, que el regalo que le dio doña Francisca Lachapel a Rocky Lachapel, su esposo, por el que ella inclusive consiguió la residencia, y por la cual está en Univision hoy en día, que justamente... ¿Pero el tipo ejecutivo del canal? No, ella está en Univision por su talento. No, no, no. Por su talento que ella está en Univision. Son accidentes de la vida. Son circunstancias que se dan. El que la apoyó. Aquí hay 200.000 gente con talento. La muchacha está ahí por el talento que tiene, porque le tocó ella. Pero está bien. Ella tocó mucha puerta y nadie la apoyó. El único que creyó en su talento fue su primer esposo, Rocky Lachapel, y la ayudó a ella y la llevó hasta el casting. Pero la que hizo el casting fue ella. Y después que ella se pegó lo gapo. Pero está bien, pero que nadie cree en ella. Hasta que él cree en su talento. Yeli, ¿qué pasó con el indulto de Omega? Señores, todo el mundo está a la espera de que Omega salga de la cárcel. Que por fin pueda trabajar e integrarse a la sociedad dominicana. Omega violó la ley, pero aquí hay gente que lo han hecho peor y están fuera. Los abogados están gestionando para precisamente en este mes de diciembre que Omega por fin vea la libertad y le pueda cantar a su gente. Déjame decirte lo siguiente. Déjame decirte lo siguiente. Perdón, déjame puntualizar esto. Domingo va a puntualizar. El caso de Omega es un caso muy especial. Muy complejo. Porque ya hay una sentencia definitiva de la justicia dominicana. Después que hay una sentencia definitiva, no hay ningún recurso de apelación. Lo único que pudiera salvar a Omega es un decreto presidencial que es un indulto. Pero eso no se está haciendo hace años en el país. A propósito de situaciones que se dieron con indultos, que eran manipulados, incluso se habló en algún momento que daban cuarto para meter gente, los indultos. Y de ahí los presidentes se han abstenido de hacer esa práctica de indulto. Vamos a estar claros. Esa es la realidad del país. ¿Tú piensas que es imposible entonces que Omega pueda salir en este mes de diciembre? Del punto de vista legal y jurídico, solamente el presidente de la república puede darle un insulto. Y no creo que Dano es penal. Y no se está haciendo esa práctica. Pero tú no crees que el presidente tenga una concesión. No, no puede ser un escándalo en el país. Pero pregunto yo. Yo estoy haciendo una pregunta, yo no estoy haciendo una afirmación. Porque lo ha solicitado tanta gente. Tanta gente. ¿Verdad que si ustedes quieren que Omega salga? No. A mí me da igual que le cumpla. Apenas son dos años que le cumplan. ¿Cuánto le faltan ya? Como dos años. Oye, tenemos que hablar de... Son muchas fiestas en dos años. Vamos a esperar por Omega. Fíjate, oye, Brea Frank inicia un nuevo show. ¡Ey, Brea Frank! ¡Brea Frank! ¡Se negra tiene swing! Ya, y resulta que... Bueno, justamente el 24 de diciembre hay una edición especial de este nuevo proyecto que se llama La Gozadera. Y La Bella y el Duro, ¿qué pasó? Va, va. Ya salió del aire. Fuera del aire. Mucha gente alega de que no tuvo los numeritos, es decir, los ratings. Y tú sabes que esas cadenas internacionales llevan mucho de estos numeritos, valga la redundancia. El detalle es que ahora va a darle competencia a otro programa muy establecido y con muchos años en la ciudad de Nueva York. El vacilón. Entonces, ¿qué es el vacilón de la mañana? El vacilón de la mañana de la Mega. Ahora, inclusive, Chino Aguacate se integra a lo que es este proyecto. ¿El vacilón dónde está Jessica Pereira? Jessica Pereira. Ellos van a competir con la Mega. Con la Mega. Ah, ok. Exactamente. Pero el proyecto en sí arranca en enero. Pero el 24 de diciembre hay como un día especial. Entonces, mucha gente ha dicho, ¿cuáles han sido las razones por las cuales sacaron al proyecto La Dura y el Bello? La Bella y el Duble. Como el día al revés. Pero le importa. Digan aquí. Pereira sobrevivió. Digan aquí. Sí, Pereira sobrevivió para el show. El gran problema de las emisoras pertenecientes al grupo de Univisión es que siempre han estado detrás de Caerla Tralavega. Entonces, eso no puede ser ni programáticamente ni estratégicamente. Lo que en los últimos tiempos los talentos... Y por eso siempre se ha visto como una segundora. La Mega, es la Mega. Lo que se está viendo es que en los últimos tiempos los talentos dominicanos que van a la ciudad de Nueva York a trabajar, lamentablemente, tienen que regresar. A lo único que no le fue bien, ¿cuál boli? Al piano, sí. No, al boli no le fue bien. Hay varios que se han ido a la ciudad de Nueva York que tú sabes que no le ha ido bien, que han tenido que retornar nuevamente al país. Mira, cabe destacar que Abrea Fran recibió el mejor horario ahora mismo allá en Estados Unidos. Y eso es aplaudible, que confían en ese talento. Desde las seis de la mañana hasta las ocho. Claro, y que inclusive Abrea Fran va a estar transmitiendo de Times Square el 31 de diciembre, el nuevo año 2019, para la cadena Univision. Claro, pues. Abrea Fran será parte de los talentos principales que estará ahí. Le van a meter con todos los hierros ahí. Le están confiando mucho en él. Aparte de que fue por Francisca Lachapel. Señores, ella está en Despierta América, de ahí tenía que hacer el programa. Luego, o sea, ella en Miami, el programa en Nueva York, en Nueva York, no funciona así, así no funciona. No, no, eso no gusta. La cosa buena es cuando estamos todos juntos. Y la gente que pregunta por la cuestión de los números, miren, en televisión y en radio, por lo menos en un país como en los Estados Unidos, todo se mide, matemática, el numerito. Eso es infalible. Pero real, real. Y aquello es un negocio de miles, de miles, de miles, de miles, de millones de dólares. Y las centrales de medio invierten por números. Ellos dicen, ¿qué programa está funcionando? Este, ok. ¿Cuál no está funcionando? Ya, saca la plata de ahí. Entonces, eso es lo que sucede, que ahí es el diarismo. Tú eres lo que pasó ayer en esas cadenas. Qué bueno que a Abrea le dieron ahora este horario. Seguramente con su talento se va a bañar de la mañana. Y bueno, la pelea dura con la mega, ¿no? Eh, ¿cuál es el bochinche? ¿Cuál es el chisme que tienen con los teloneros que van a acompañar ahí a Romeo Santos? ¿Cuál es el bochinche de eso? El concierto de Romeo Santos. Esta noche. Todo el mundo esperaba que el telonero o la persona que lo acompañara fuera Mozart Lapara. Se anunció ya oficialmente que esta noche estará con él Alahazá y también el Alfa. Excelente. ¿Qué pasa, Domingo? Que Mozart respondió y reaccionó. Y dijo que lamentablemente él no podía estar en el concierto de Romeo Santos porque tenía muchas actividades. Cinco para ese día. Muchas fiestas. Cinco actividades. Pero ¿qué pasa? Que se está anunciando que cabe la posibilidad de que tanto Anuel como Osuna sí tuvieron tiempo para venir a la República Dominicana y estar con Romeo. Y no solamente eso, Anuel y Osuna suspendieron parte, conciertos que tenían en diferentes teatros en los Estados Unidos para venir a darle el apoyo al rey de la bachata, Romeo Santos. Ahora, bueno, salió la publicación que suspendieron. Yo tengo un contrato con un concierto de Estados Unidos y lo voy a suspender porque ya Romero me cae bien. Oigan, mentira. Oigan, qué especulación más tremenda. Que Julio Iglesias viene al espectáculo. Bueno, es una especulación. No, es especulación, Domingo. No, yo escucho eso también. Julio Iglesias tiene una canción junto a Romeo de su álbum Golden, Amigo. Se llama dedicada al pene. ¿A quién? ¿Al pene? ¿Al pene? Así, tal cual. Dios mío, son las doce. Escucha la bachata. Para que lo entiendan. Gary, son las doce. Teórico, mi amor, pero diga. Gary ya no dijo nada. Él no dijo nada. Ahora, y Georgina Der, quien es otro productor, posteó en sus redes sociales. Háblame las sorpresas. Una imagen con Romeo y Julio Iglesias y otra con Ozuna. Ya es una especulación de ustedes. Domingo, mija, la controversia. La controversia aquí es. La controversia. Domingo. La controversia. La controversia aquí es que Anuel y Ozuna sí tuvieron tiempo y Mozart no. Y que Mozart no fue al espectáculo, no va al espectáculo de Romeo por otra razón. Que no es precisamente que tiene su agenda. ¿Cuál es la otra razón? Yo me enteré por ahí de que él estaba cobrando 20 mil dólares por esa precaución. ¿Quién? Pidió 20 mil dólares. ¿Se lo merece? Yo no le digo a lo contrario. ¿Se lo merece? ¿Pero a dónde? Se lo cobre, se lo merece. ¿Pero a dónde? ¿A quién se lo va a pagar? Porque según las malas lenguas, Mozart la par habría cobrado esa misma cantidad de dinero cuando tuvo la oportunidad de abrir una serie de conciertos de Romeo en los Estados Unidos. ¿Por cada show? No sé. ¿Y el alfa cuánto va a cobrar? ¿Y el alfa cuánto va a cobrar entonces? Entonces, yo lo que creo es que eso es un mareo. Bueno, por último. Porque él no puede desaprovechar esa oportunidad. Por último, ¿cuál es el bochinche con Nati y Natacha? Ay, la Natacha. ¿Con quién es el domingo? Con Nati, Nati. Nati y Natacha lo dijiste bien. Nati, Natacha. Estás en la onda, Domingo. ¿Cuál es el bochinche de ustedes? Que no todos le hubieran un... No, no es un bochinche. Lo que pasa es que Nati y Natacha se hacen... Villalobos. Ese no es mi mundo, Villalobos. Mira, el dele, el dele, le huidance, le huidance. Domingo, 2018 ya. Olvídate de la de Yorbaña. Él está en el balabala todavía. Va la bala para ti, pa. Bueno, el detalle con Nati y Natacha ha pasado de que hay mucha gente que la ha criticado y ha dicho que ya no representa a los dominicanos y tampoco representa el género urbano dominicano a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la gente entiende que como ya no vive en estos momentos aquí... Pero, ¿qué? El género urbano dominicano. El género urbano dominicano. O sea, hay un género urbano dominicano. Los muchachos que están aquí, que hacen el trabajo de aquí. O sea, el dembow. No solamente el dembow, pero de aquí hay buenos experientes. Ah, pero te pregunto yo, por ejemplo, ¿Romeo representa el género urbano dominicano? Sí, claro. El género de la bachata. Y no nace aquí. Nati y Natacha vivió hasta los 21. Y Guadaluña representa el género urbano. Claro. También. Claro. Y Prince Roy también representa a los dominicanos. El género urbano de la... No, no. De la bachata. De la bachata. Sí, pero Nati se lo representa. Y Nati, ¿por qué juro? La bachata se lo representa. ¿Qué ha hecho ella trascendente? Creo que ahora mismo es la urbana dominicana. Yo no olvido el tema. La urbana que más vivo ha tenido es Nati y Natacha. No, excelente. Está muy pegada. Nati y Natacha es la dominicana en estos momentos que está sacando la cabeza por el género. Tú no has escuchado una canción de ella. Y aparte de eso, es la latina más escuchada en YouTube. Pero... Y en otras... En Spotify. Mira, Domingo, tú no has oído la canción de Nati y Natacha. Ella nació aquí. Yo no voy a los 21 años. Nati nació y se crió en Santiago. En Santiago. Después de los 20 años que ya va. Domingo, ¿en qué tú estás? Yo estoy en sexo, pilla. ¿Y por qué Nati no representa el género urbano dominicano? Hay que viajar, Domingo. Esto es lo que mucha gente entiende, que como ella vive fuera, se reúne mucho con los boricuas, entienden que ella es boricu y no dominicana. Pero Nati y Natacha es dominicana, vive aquí hasta los 21 años. Claro, Dominica Power. A mí me parece que sí lo representa. Es cierto que Natacha está buena, está buena. Domingo, chacho, seguro. Domingo, chacho, ¿de quién es novia? 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 ¡Ay! De melón. De melón. Bueno, señoras y señores, aquí finaliza el serpento Los Picantes, aquí en Sábado Extraordinario. Les invitamos a seguir por nosotros para disfrutar de todo lo que resta de esta buena realización que presenta el Grupo Telemicro. ¡Gracias!